Hola de nuevo, estamos de nuevo con vosotros con nuestro clip número 5 de MyAcademy de Openetics. En el anterior clip estuvimos hablando de los conectores, tanto macho o hembra, blindados o no, y de la importancia que tenía a la hora de elegir un sistema como la Mach 3 para hacerle conexionado, tanto en 6 y 6AUTP. Hoy vamos a hablar de la importancia de la protección que nos hace a nivel de interferencias electromagnéticas del cable y cuáles son aquellos niveles de protección que nos presentan tanto los cables blindados como los que no los son. Lo importante es saber, en primer lugar, todos los cables de pares trenzados de por sí ya tienen una primera protección. Aquí vais a observar el cable en el cual vamos a ir realizando una serie de prestaciones. Tenemos dos, el UETP, que no lleva ningún tipo de blindaje, pero si os fijáis es trenzado. Y además tenemos abajo la imagen de un cable blindado, un FTP, que igualmente como el anterior, tiene su trenzado también diferenciado y además tiene un blindaje. Acordaros que hay distintos blindajes para depende qué cable y que estos los vamos a ir escribiendo en un momento determinado. Ahora fijaros aquí en este cable en el cual vemos que los trenzados de cada uno de los pares son diferentes. ¿Correcto? Aquí estáis viendo perfectamente los distintos trenzados donde os voy marcando las diferencias que hay entre uno y otro. Pensad que el principal problema que nos encontramos a la hora de hacer una conectorización es un problema denominado LEXT, que significa proximidad entre pares. Entonces es un primer blindaje que nosotros utilizamos para evitar al máximo posible que entre dos pares del mismo cable pues haya interferencia entre ellos, se traspase de información de un par al otro y con ello conseguimos ya este primer blindaje. Que sepáis que como tal el primer cable que denominamos como UTP, pues ya este blindaje lo tiene. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí hemos de ir pensando que en función de nuestras necesidades vamos a tener que ir utilizando otra serie de blindajes en función, pues ya sea que lo hacemos en un entorno de oficinas, en un entorno industrial, en un entorno con niveles de alta tensión que puede provocar problemas de interferencia electromagnética y en función de esto nosotros vamos a ir eligiendo distintos tipos de cable o de blindajes de los cables. ¿Correcto? Ahora vamos a seguir con este repaso a estos cables y lo vais a comprender perfectamente. Bien, ahora vamos a ir comenzando a desarrollar unas transparencias en las cuales vais a ir observando en primer lugar algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros en general entendemos cable UTP, cable FTP, etc. y no contamos porque en realidad tiene otra nomenclatura primera. En realidad un cable UTP es un cable U barra UTP, es decir, no tiene blindaje externo, no tiene blindaje en los pares. Lo que existe es el F barra UTP, que significa que no tiene blindaje en los pares, pero sí un blindaje externo de aluminio, de FOIN. Después tenemos el cable U barra UTP, que lo que tiene es que cada par está blindado con aluminio y sin encambio no tiene una capa protectora general. Y de esta manera vamos avanzando. Ahora llegamos a otro que es todavía superior en cuanto a blindajes, que es el F barra FTP. El F barra FTP es un cable que tiene los cuatro pares blindados con aluminio, tanto los que son pares y además la cubierta. Correcto, tenemos cubierta y pares blindados con aluminio. Y finalmente tenemos el S barra FTP, que además de tener todos estos blindajes, tiene una malla que circunda todo lo que es la cubierta, protegiendo el primer blindaje de FOIN de la cubierta. Estos son niveles de blindaje y lo que nos está indicando es que en función de la posibilidad de tener mayor interferencia en la instalación, utilicemos uno de estos tipos de cable. Luego, la solución final es que si no hay manera de evitar las interferencias, pues nos tenemos que ir a pasar a la fibra óptica. Este es un capítulo que lo hablaremos cuando realicemos estas formaciones de fibra óptica. Bien, por hoy hemos finalizado lo que es el apartado de protecciones de cables en las distintas variedades que tenemos y os esperamos para la próxima píldora. ¿De acuerdo? Un saludo desde Epiletics. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¡Suscríbete al canal!